Mirá el trofeo que te llevas por la Pol. Felicitaciones, Julio. Muchas gracias. Como ya comentamos, muy emocionado. Se dio... Nos fue gratia en términos de que vine en marzo con el equipo del SP3, el Negro Fernández y Ricardo Salmar, hicimos una muy buena prueba, trabajamos todo un día, hice muchas mejoras de maniobra y todo, viendo la computadora y analizando datos de otro piloto. Y ahora, bueno, este auto, me llamó Juan Marangoni, yo le dije, estaba feíto, así es que me hizo una carrocería nueva, me lo pintó, lo dejó hermoso, le dije, por favor, que era un auto lindo, lindo para sentirme súper orgulloso de él. Y no le hablé que sea rápido, pero era obvio que iba a ser rápido. Y resultó, no tengo palabras, solo, ni siquiera salí a buscar la Pol. Así dije, no, no, no quiero ponerme, voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, sino que quería hacer un minuto 23 a como diera lugar y fue uno 22.9. Cuando ese fue mi predisposición y eso salió. Y resultó que nadie lo pudo mejorar, así que la alegría es enorme. Julio, sos un piloto con mucha ruta, muchos kilómetros de recorrido y así todo te noto muy emocionado. Y porque no todos los días uno viene de Chile, Argentina, a una categoría hipercompetitiva, con autos preciosos, con buenos equipos y logra ser el mejor de todo un día, aunque sea hoy. Es muy emocionante, la verdad que sí. Vengo de Chile, no tenemos el automovilismo alucinante que tienen ustedes los argentinos. Entonces, venir acá y hacerlo bien, no deja de ser emocionante. Totalmente. Y para nosotros se le va a la vara de nuestro automovilismo. Es un gustazo tenerte acá. Felicitaciones. No, un millón de gracias. De verdad, gracias. Dale mucho cariño a Carlos Leña. Él me hacía la vuelta cuando veníamos en la Fórmula Super Renault, cuando estábamos lejos en Mar del Plata, en la Barría. Me traía a Carlos y me dejaba en el aeropuerto cuando han pasado 25 años. De eso, dale mucho cariño. Se arranca bien, Gonza. Felicitaciones. Bueno, sí, muchas gracias. La verdad que mucho trabajo del equipo. Hemos venido a probar, ir al rolo. Bueno, mucho trabajo del equipo. Y por suerte, la estrategia que era hacer todas las vueltas consecutivas para tener la temperatura en la última vuelta, dio sus frutos, salió en la última. Así que, bueno, contento. ¿Qué potencia tiene un SP3? 115 caballos a la rueda. El auto pesa 600 kilos. Pero, bueno, es un auto que tiene mucha velocidad de curva, mucha velocidad de frenado. Así que eso es lo que lo hace. Pero más rápido de curva. Sí, sí, es un auto, es un fórmula, ¿no? Entonces, es bastante parecido a un metro, pero con la carrocería, ¿no? Pero, bueno, es un auto que te permite ir rápido en la maniobra. Y, bueno, en ese sentido es mejor que el SP1. Bueno, después el SP1 tiene más potencia en lo derecho, ¿no? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a mi equipo, a Ricky Samara, a mi viejo, y a todos mis patrocinadores por este trabajo. Gracias.